¡Ejepa! ¡Oyelo! ¡Por todo Oaxaca! Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia ¡Qué linda es! ¡Qué linda, bella! ¡Qué linda! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Qué linda es! ¡Qué linda, bella! ¡Qué linda! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Oyelo! ¡Amiguita! Yo te suplico que nunca, nunca me traiciones Por el cariño, por este amor no me abandones Yo te suplico que nunca, nunca me traiciones Por el cariño, por este amor no me abandones ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Qué linda, bella! ¡Qué linda! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Qué linda es! ¡Qué linda es! ¡Qué linda, bella! ¡Qué linda! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Qué linda, bella! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Qué linda, bella! Tiene toda su cara y su cuerpo pelea ¡Uyuyuy! ¡Gáncha de compártir! ¡Eso es vivo! ¡Vos no lo has estado debido a Oaxaca! Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo bella Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo bella Ejepa ¡Ale, Juárez, mi amor! ¡Ale, Juárez! Ahora le toca a los hombres matar a la cucaracha ¡Hey! Si ya mataron al gusano, toditita a las muchachas Ahora le toca a los hombres matar a la cucaracha Matando la cucaracha La cucaracha se mata así a pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones Muere cucarachita Muere cucarachón Muere cucarachita Muere de un pisodón Las altas y chaparritas Las gordas y las plaquitas Pelonas y peluditas Se mueren de un pisodón La cucaracha se mata así a pisadita y a pisotones Con esa pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones Tones, 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 tones Muere cucarachita Muere cucarachón Muere cucarachita Muere de un pisotón Matando a la cucaracha Hey Si ya mataron al gusano Toditita a las muchachas Ahora le toca a los hombres Matar a la cucaracha Matando a la cucaracha La cucaracha se mata así a pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones A pisadita y a pisotones Tones, 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 tones Muere cucarachita Muere cucarachón Muere cucarachita Muere de un pisotón Qu 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 ¡Ahí nos vemos, cucarachas! Y con saborcito a pulpo La cuca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Las chicas de repente cuando está buena el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Las chicas de repente cuando está buena el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca, una güera muy sensual Es la cuca, caliente como un comán Es la cuca, y todos la miran bailar Es la cuca, y todos la miran gozar Es la cuca, le gusta la cumbia y el rap ¡Hey! La cuca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca es una güera, una güera muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Las chicas de repente cuando está buena el ambiente Acelera y acelera y acelera y acelera Las chicas de repente cuando está buena el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Zúpale, 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 zúpale compadre Es la cuca, una güera muy sensual Es la cuca, una güera muy sensual Es la cuca, le gusta la cumbia y el rap Fue la cuca, una güera muy sensual Fue la cuca Ya vienen las elecciones y todo el mundo quiere votar Que voten por el partido y a cada quien le convenga más Yo tengo mi partidito que segurito te va a gustar Que a todos pido que voten por el partido por la mitad Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Yo quiero que don Vicente sea por siempre tan popular Pero Vicente Fernández porque del otro no puedo hablar Dicen que el peje lagarto hasta los pinos quiere llegar Que se cuide de un madrazo porque tal vez le pueda ganar Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Ahora Por el estado de Puebla a Juan Gabriel yo quisiera ver Gobernando a los poblanos para mi Juanga sería un placer Yo quisiera que Talía fuera la que fue en gobernación Y su secretaria sea la Galilea que es un bombón Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Hay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Ya con esta me despido cantando solo pura verdad Felipe, Madrazo y Teje cualquiera de ellos puede ganar Yo sé que los mexicanos han sido buenos para bailar Con Alfredo y sus teclados yo soy el pulpo y te va a gustar Ay que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Pero que viva y viva el partido por la mitad Ay que viva y viva el partido por la mitad ¡Ahora! Ay que viva y viva el partido por la mitad Tuve un amor tan grande que nunca nunca podré olvidarlo Cuando me acuerdo de ella Ay por las noches paso llorando Tuve un amor tan grande que nunca nunca podré olvidarlo Cuando me acuerdo de ella Ay por las noches paso llorando Marisabel hermosa yo nunca nunca podré olvidarte Eras como una rosa que te marchaste Sin yo cortarte Se la he llevado al cielo porque Diosito me la ha quitado No seas tan cruel conmigo y no me dejes abandonado Se la he llevado al cielo porque Diosito me la ha quitado No seas tan cruel conmigo y no me dejes abandonado Marisabel hermosa Eras como una rosa Marisabel tan bella Tus ojos dos estrellas Marisabel hermosa yo nunca nunca podré olvidarte Eras como una rosa que te marchaste Sin yo cortarte Marisabel hermosa Marisabel hermosa yo nunca nunca podré olvidarte Eras como una rosa que te marchaste Sin yo cortarte Se la he llevado al cielo porque Diosito me la ha quitado No seas tan cruel conmigo y no me dejes abandonado Se la he llevado al cielo porque Diosito me la ha quitado No seas tan cruel conmigo y no me dejes abandonado Marisabel hermosa Eras como una rosa Eras como una rosa Marisabel tan bella Tus ojos dos estrellas No seas tan cruel conmigo y no me dejes abandonada Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo con todas las fuerzas de mi corazón Tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo aquí Tú bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo aquí Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Este recado yo te lo mandé, son letras escritas de mi pensamiento Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Para que sepas que si te amo yo, con todas las fuerzas de mi corazón Cuberto bien sabes que yo te amo mucho y toda la confianza yo la tengo en ti Música 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 La playa estaba desierta, sol quemaba tu piel, cantando con mi guitarra Para ti María Isabel, la playa estaba desierta, sol quemaba tu piel, cantando con mi guitarra Para ti María Isabel, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel Música En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre, para que nadie pisara tu nombre, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, para ti María Isabel Música La luna iba caminando, sobre las olas del mar, tenías celo de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando, la luna iba caminando, la luna iba caminando, sobre las olas del mar, tenías celo de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo, para ti María Isabel Para que la goce, allá en Tehuacán, Puebla, Martín Tellez, gózalo mi hermano Música Por mi barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo singular Ella tiene una linda mascotita Que es un perro muy grasoso y singular Cuando bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Todo el mundo nos puso de cabeza Cuando nos dijo Se llama A todo el mundo nos puso de cabeza Cuando nos dijo Se llama A todo el mundo nos puso de cabeza 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 Perro, ro, 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 bonito su color Exacto, perro ro Quiero acariciarte Rock, rock, tremendo animalón, exacto pero rock, quiero acariciarte Rock, bonito en su color, exacto pero rock, quiero acariciarte Rock, rock, tremendo animalón, exacto pero rock Y todo mundo aplaudiéndole al perro, aplaudiéndole al perro A ver las palmas de las mujeres Hay el grito de los hombres Hay que pasó Y con ustedes Lady Directamente traído desde la playa de Cancún, México Cerquita, compadre, cerquita, mamá Y con ustedes Verónica Música Vente que tu perro Ron, ron Tremendo animal Esa es tu perro Ron, quiero amanecer Ron, ron Bonito en su color Esa es tu perro Ron, quiero amanecer Ron, ron Tremendo animal Esa es tu perro Ron, vente que tu perro Ron, ron Bonito en su color Esa es tu perro Ron Rigo Pero con sabor Música 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 Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Música Esta es la creación El negro costeño Y así se goza En la costa chica De Oaxaca y Guerrero Si señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Yo quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear, con los flacos Quiero parrandear, con los flacos Yo quiero tomar, con los flacos Quiero cotorrear, con los flacos Yo quiero jugar, con los flacos Me quiero casar, con los flacos Un poquito mentiroso No me mire, no mire ni nada me enloquece Es que tu mirar se parece Al real grande sol que amanece Mientemente tu sonido, mira, mira tan bonito Y mi corazón, se hace pedacito Y mi corazón, se hace pedacito Mientemente tu sonido, mira, mira tan bonito Y mi corazón, se hace pedacito Y mi corazón, se hace pedacito Mientemente tu sonido, mira tan bonito Mira, mira tan bonito Y mi corazón, se hace pedacito Y mi corazón, se hace pedacito Mientemente tu sonido, mira, mira tan bonito Y mi corazón, se hace pedacito Y mi corazón, se hace pedacito Y mi corazón, se hace pedacito Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida Eres parte de mi vida Carmen, tú irás a reno 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 Uy, uy, uy Sabe, no, de los ricos, sabrositos y contentas Así, así, así me gusta a mí El tagete sí lo baila, sí lo goza Vaya manera, vaya manera que es cántalo Ya, ya Y ahí está la pirotecnia Ahí, allá Bueno Eso, eso, eso Gente bonita, vamos a bailar, vamos a gozar la chévere, rico sabrosito Carmen, pero me queda tu retrato Ese mañanito blanco, Carmen Erizo de tus cabellos Carmen, erizo de tus cabellos Carmen, erizo de tus cabellos Carmen, erizo de tus cabellos Uy, uy, uy Y condenka no me dejes solo Y condenka ya no baila Y condenka ya no goza Y condenka ya no baila Y condenka ya no goza Eso, eso, eso ¿Dónde quedaron las mujeres? Y los caballeros, ¿no se oye? Seguimos con la fiesta, seguimos con la mente Que aparece empezando Véganse a bailar Antes que cante el gallo Seguimos Eso, eso me quedó bonita, por ahí quedó Temita de recuerdo Temita de recuerdo, cumbia, cumbia Sabrosito, ojitos mentirosos Y Carmen, por ahí Quiero recordar a aquellos ayeres Con esos preciosos temas por ahí Ojitos mentirosos Recordando por ahí Al señor Chuchupito y sus casinos Que en paz descanse Allá nos espera Mañana nos vamos con él Eso, seguimos con la fiesta Seguimos con el ambiente Mi gente bonita Mis amigos, no se nos queden allá Fuera Acérquense aquí en la canchita Véngase a bailar Véngase a sudar A pasarla chévere Tener mucha música por delante Los temita que ya conocen A través de la radio Acérquense Pídalo Báilalo Disfrútenlo Seguimos Súmbale, compadre Véngale Vivo triste Desde el día en que tú te fuiste Vivo solo Pensando en tu amor Sin saber A dónde te has marchado Y tal vez nunca Jamás volverás Vivo solo Llorando tu ausencia Al quedarme solo Y ni quien De mí No comprendo Cuál fueron Los motivos Para que te fueras Dejándome a mí ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Si sabes que te quise Y sin ti no puedo vivir Tal vez En donde tú te encuentres Y si de mí te acuerdas Te tendrás que arrepentir Te juré Que siempre te querría Que nunca, nunca Te iba a olvidar Tú también Me dijiste lo mismo Y ya ves Me has pagado mal Tú te fuiste Con otro hombre Muy distinto Que ya muy pronto Te vas a repetir Porque amor Él no te dará Como yo Te quise A ti ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Si sabes Que te quise Y sin ti no puedo vivir Tal vez En donde tú te encuentres Y si de mí te acuerdas Te tendrás Te tendrás Que arrepentir Y nos vamos a la playa ¡Hugo Ruiz! ¡Hugo Ruiz! Vamos todos a la playa ¡Hugo Ruiz! Todo el mundo ya lo baila ¡Hugo Ruiz! Vamos todos a la playa ¡Hugo Ruiz! ¡Hugo Ruiz! Pero qué bonito Te acabo ahí Si se baila en el Timoron, con las manos bien arriba a hacerlo como yo. Ese es el baile del timorón con la mano bien arriba Hacelo como yo la cama arriba, más arriba Vamos con la mano bien arriba, bien arriba, más arriba Vamos con la mano bien arriba, bien arriba, más arriba Todo el mundo ya lo baila, vamos todos a la playa Todo el mundo ya lo baila, vamos todos a la playa Bien arriba, más arriba, vamos con la mano bien arriba Bien arriba, más arriba, vamos todos a la mano bien arriba Bien arriba, más arriba Y todo el mundo con esas manos arriba Arriba, 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 arriba La hueva, la hueva ¡Tarato, atarato! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Es el calor! ¡Incomparable! ¡Es el calor! 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 ¡Ay lo que me duele! ¡Lo 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 que me duele! ¡Ey! ¡Y continuamos! ¡A ver! ¡A mover la colita! Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mapanga! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Prenda la luz! ¿Quién apagó el farolito? En el parque de una plaza había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Pa-pa-pa-farolito, pa-pa-farolito Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres con salsita y con limón Camarón pelado, tú quieres camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres con salsita y con limón ¡Eso! ¡Ambiente! ¡Agarrándote las manos! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la rueda? ¡Brinquele, brinquele! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Balba! Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor ¡Brinquele, brinquele, 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 brinquele. Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su follera colorada Por eso le digo Mi negrita linda ven pa'ca Con su follera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda que caray Con su follera colorada Ay como sandunguea Esa negrita soledad Con su follera colorada Vayan pa'ca Mi negra linda que caray Con su follera colorada ¡Oyelo! ¿De acuerdas? Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita Y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Oigan muchachos Yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo Si se trata de bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Y mis Martínez El pollo vallenato Que escandela Cuando se va a bailar Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Oigan muchachos Oigan la nota Como la goza El vallenato Y ahora va a bailar Este bonito Merequeteque 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 En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguajero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Toca en la conversa, para que te veas como brinca Toca en la conversa, para que te veas como brinca El sombrú, penica, la rana, se está ya ya paga El sombrú, penica, la rana, se está ya ya paga Sampu, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapón Sampu, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron, sapito, sapón Sampo, 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 Sampo. Sampo, Sampo, Sampo. Sampo, 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 Sampo. Sampo, 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 Sampo. Sampo, Sampo, Sampo. Sampo, 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 Sampo. Sampo, 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 Sampo. Sampo, 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 Sampo. Sampo, Sampo. Sampo, Sampo, Sampo. Sampo, Sampo, Sampo. Sampo, 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 Sampo. El saborcito del piano, el piano, el piano, el piano, el piano difícil, con saborcito. Sampo, 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 Sampo. Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos, ánimo, a mover el bote, por ahí saludamos a la familia. Vamos a recorrer con esta temita, inicialmente barcos solicitados por los amigos que se encuentran bailando en el piso, así como llegaríamos a complacer este buen tema para todo el mundo, bailando, disfrutando, pasando super sabores esta bonita noche. Bonita tarde familia, ánimo. Ahí saludamos a Maribel y a Andrea. Ánimo familia, vamos a ver este bonito tema, dice. Música Música Escoge una linda chamaca que baila con ella esta canción. Música 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 Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Oquito, oquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Oquito, oquito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Oquito, oquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Macorina, ponme la mano aquí 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 Macorina, ven y pon Macorina, Macorina, ponme la mano aquí compadre Bueno, 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 hey, 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 hey Por ahí saludamos para Mario de Barrote Suleiman Bueno, bueno compadre, vamos a ver el bote ¡Esto es el astro! Macorina, ponme la mano, Macorina, ponme la mano aquí compadre ¡Esto es el astro! Macorina, ponme la mano, Macorina, ponme la mano aquí compadre ¡Esto es el astro! Macorina, ponme la mano, Macorina, ponme la mano aquí compadre ¡Esto es el astro! Macorina, ponme la mano, Macorina, ponme la mano, Macorina, ponme la mano aquí compadre Macorina, ponme la mano aquí compadre ¡Esto es el astro! Macorina, ponme la mano aquí compadre ¡Esto es el astro! Vida, no hay gente que jalea y la empezó, esa es la manera de hablar Ahí está María José Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida, no hay gente Vida, no hay gente que jalea Súper Cosmos Vida, no hay gente que jalea y la empezó Vida Pronto vamos a morir Vida, 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 pronto vamos a morir Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos Se acaban los tomates, se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto, cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Si no me quisiera porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Andele si quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver 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 A ver